En este vídeo encontrarás todo lo que se ha dicho en el resto de la parrilla en las últimas 48 horas. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Espero que disfrutes este vídeo y gracias por ayudarme a crear contenido. No perdamos más tiempo, vayamos a por los hashtags oficiales. ¡Fernando Alonso! El asturiano y Lando Norris compartieron equipo durante varias temporadas, ya que mientras el asturiano era piloto titular de McLaren, el joven piloto británico era reserva. Posteriormente Lando Norris adquirió el puesto de piloto titular y desde entonces y hasta la fecha ha completado grandes temporadas que hacen asegurar al equipo de Woking que el joven piloto británico está al nivel de Fernando Alonso en cuanto a talento se refiere. Creo que es tan bueno como cualquiera de la parrilla y lo he sentido así desde el primer día cuando lo puse contra Fernando en las 24 horas de Daytona, con un coche desconocido y en una pista desconocida. Fernando es muy bueno y Lando le iguala, depende de la hora del día, puede que incluso le supere un poco. Ves ese talento natural y tienes algunos pilotos que son solo de una disciplina y los lanzas a otra y no alcanzan la velocidad tan rápida. Lando es un piloto franquicia. Es uno de esos pilotos que si lo ponemos a toda la parrilla de la Fórmula 1 en una carrera de boogies estaría al frente porque tiene ese talento natural. Es una estrella y nos está empujando a ganar carreras. Está ansioso para que la gente con la que ha corrido no obtenga muchas victorias más antes de que él comience a obtener las suyas. Comenta Zach Brown para ESPN. Oscar Piastri espera divertirse y empezar su andadura en la Fórmula 1 con un buen resultado dentro de poco más de un mes en el Gran Premio de Berenc. El joven australiano saldrá a disfrutar en su primera carrera en la categoría reina y de cara a su temporada de debut solo quiere aprender lo máximo posible, sin poner ningún tipo de presión adicional. Tras un año en el dique seco como piloto reserva de Alpine y un verano lleno de polémica en cuanto a su futuro, Piastri ya se prepara su debut en la Fórmula 1 con McLaren. El camino ha sido tan exitoso como complicado para el australiano, pero su llegada al Gran Circo es una realidad y le gustaría empezar pasándoselo bien en la pista y si puede ser, con un buen resultado. Es bonito ver la bestia en marcha. Cada vez estamos más cerca del inicio de la temporada y tengo muchas ganas. Espero conseguir un buen resultado en Bahrein, aunque nunca sabemos lo que va a pasar. Vamos a salir ahí a disfrutar de mi primera carrera en más de un año. Queremos pasarlo bien y estar en la lucha, ha comentado Piastri en el vídeo de McLaren para su cuenta oficial de Twitter. De cara a su primera temporada en la Fórmula 1, Piastri no quiere ponerse encima la presión de conseguir grandes resultados. El australiano siente que si aprende lo máximo posible y ejecuta bien su trabajo dentro y fuera de la pista, las alegrías vendrán por sí solas. Nunca es fácil debutar en un mundo como el Gran Circo, pero él siente que está preparado para ello. Quiero aprender todo lo posible en 2023 y hay muchas cosas que aprender en la Fórmula 1. Y si ponemos los resultados a un lado y lo hago todo bien, las buenas sensaciones y los buenos resultados llegarán de forma natural. Será como un bonus. Queremos hacer las cosas correctamente y empezar con Buempia. Y es lo que ha expresado Oscar Piastri para finalizar. Pierre Gasly dice que tiene una mentalidad completamente diferente para su llegada al pin gracias a las lecciones aprendidas de su paso fallido entre Poole en 2019. Gasly se unió al pin para 2023 después de pasar su mayor parte de su carrera con el equipo hermano de Red Bull Alfa Zauri y su predecesor Toro Rosso. Pierre fue extendido al equipo senior en 2019 como reemplazo de Daniel Ricciardo solo para regresar a Toro Rosso 12 carreras más tarde en un intercambio directo con Alex Albon durante las vacaciones de verano después de quedar lejos de su mejor versión. En una entrevista al final de la temporada, el francés explicó cómo pensó que las lecciones aprendidas de su fallido ascenso en el equipo estaco le ayudó a asegurar que su tiempo con al pin sea un éxito. Parece que eso fue una eternidad que estaba con Red Bull y desde entonces han pasado muchas cosas tanto a nivel profesional como personal. Realmente siento que me he desarrollado en todas las áreas. Recuerdo que cuando llegué a Red Bull la sensación que tenía ahí, ahora la sensación, mi enfoque, mi mentalidad es que tengo que entrar al pin completamente diferente. Tengo las ideas muy claras. Creo que es más una claridad en mi mente sobre lo que se necesita para rendir y lo que se necesita para ser competitivo. Quiero utilizar principalmente la experiencia que he acumulado en Alfa Zauri en buenos y malos momentos y la experiencia que he adquirido en Red Bull para aprovechar al máximo esta oportunidad en al pin. Estoy mucho más seguro de que esto va a ser muy exitoso. No tengo dudas al respecto. 2019, incluso si piensas que fue hace tres años, creo que personalmente he evolucionado mucho desde entonces. Y es lo que ha dicho Pierre Gasly para cerrar. El director del equipo Alfa Zauri, Frank Tost, ha pedido a Yuki Tsunoda que mejore en todas las áreas posibles dentro de la Fórmula 1, ahora que ha encontrado un grado de calma detrás del volante. Tost admite que la campaña de 2022 no fue fácil para el piloto japonés debido a las deficiencias con un auto con sobrepeso, pero logró mantener su temperamento bajo control en comparación con su temporada de novato en 2021. Tsunoda se hizo famoso por sus arrebatos por radio durante ese año, que a menudo contenían improperios mientras se desahogaba su frustración con el automóvil y con pilotos a su alrededor. El piloto de 22 años pudo canalizar su enojo la temporada pasada y Tost ahora lo busca para dar otro paso más en su desarrollo este año. Se ha desarrollado bastante bien, dijo Tost, es bastante bueno, está ahí, pero tiene que mejorar en todos los aspectos para llegar al siguiente nivel. A diferencia de finales de 2021 cuando Tsunoda se sorprendió al descubrir que había conservado su asiento para 2022 porque no sentía que mereciera una segunda temporada, ahora al menos cree que merece un tercer año con el equipo. Durante la temporada diría que estuve peleando con Pierre constantemente, especialmente en la segunda mitad, dijo Tsunoda, al compararse con su entonces compañero de equipo, Gasly. En la clasificación creo que lo estaba superando más que en las carreras. Esto es bueno, nunca tuve la oportunidad el año anterior, por lo que es un buen progreso. Tuvimos muchos problemas de fiabilidad y penalizaciones que afectaron al campeonato. Es una pena, pero es mucho más merecido. Y es lo que ha dicho tanto Frank Tost como Yuki Tsunoda para cerrar. En Francia se interrogó sobre el nuevo patrocinador principal de Alfa Romeo después de que la petrolera polaca Orlen dejará a Alfa Romeo por Alfa Tauri. Stake ha firmado con Sauber un contrato plunianual y el tema está en que el Stake es una sociedad con actividad en el mundo de las apuestas y casino online y criptomonedas, con amplias inversiones además en patrocinio deportivo. Solo que la publicidad de Stake está prohibida en Francia. La Autoridad Nacional de Juegos Francesa logró que el presidente del Tribunal de Justicia de París bloqueara su página web y otras webs similares. Ya que los casinos online están prohibidos en Francia. Se plantea así un problema no para la eventual recuperación del Gran Premio de Francia, sino para las retransmisiones de los grandes premios en televisiones francesas. No es un problema nuevo. Esto ya sucedió con el tabaco y con el alcohol. En estos últimos casos ya había una tolerancia para los eventos de retransmisiones en directo. Pero es que las cosas han cambiado. Las autoridades francesas consideran actualmente que las retransmisiones es una publicidad. Y de esta forma, los partidos de fútbol de algún club no pueden ser ofrecidos por la televisión francesa porque la indumentaria muestra un patrocinio prohibido. Paris Saint-Germain tiene un patrocinador, Sivet, que está prohibido en Francia. Pero que aparece, por ejemplo, en los partidos ofrecidos en Sudamérica, ya que es un patrocinador exclusivo para dicha región. Hashtag oficial, así que escucha muy bien. Robert Kubiak no seguirá al patrocinador polaco Orlen de Alfa Romeo a Alfa Tauri. Se dice que el polaco dio sus últimas vueltas en un auto de Fórmula 1 en Abu Dhabi la temporada pasada, completando su regreso al automovilismo en 2018 cuando regresó al paddock de la Fórmula 1 después de sufrir graves lesiones en su brazo en un accidente de rally en 2011. La CIA ha prohibido a los pilotos realizar declaraciones políticas o personales o religiosas en eventos oficiales, una prohibición que no ha sentado nada bien a muchos pilotos, entre ellos Valtteri Bottas, quien asegura de que deberían ser libres de expresarse. A partir de la temporada 2023, los pilotos no podrán lucir mensajes de protesta o apoyo en sus camisetas o hacer otro tipo de declaraciones, ya sean políticas religiosas o personales, una medida que ha introducido la CIA para tratar de conservar su neutralidad, pero a la que ya se han opuesto muchos pilotos. Valtteri Bottas es uno de los pilotos más activos en este tipo de acciones, pero asegura que es consciente de la importancia que tienen y personalmente no me gusta la política, ha comentado el piloto finlandés en declaraciones al medio sueco Expressen. Me gusta hacer lo que amo, que es correr, pero la política es al mismo tiempo parte de la sociedad actual, añadido. El piloto de Alfa Romeo sostiene que los pilotos se manifiesten para realizar un buen trabajo y apunta de que no entiende los motivos que ha llevado la CIA a realizar dicha prohibición. Creo que la Fórmula 1 ha hecho un buen trabajo al prestar atención a algunos de estos problemas y muchos pilotos han alzado la voz. Ha señalado, no entiendo por qué quieren controlar esto, ha asegurado Bottas, creo que debemos tener derecho de hablar sobre lo que queramos, yo lo veo así, veremos lo que pasa, ha agregado. Bottas no es el único piloto que se ha mostrado en contra de la introducción de esta prohibición, por ejemplo, el mismo Lewis Hamilton, que es uno de los pilotos que más manifestaciones ha hecho, explicó que preferiría no correr a no poder expresar sus derechos. Haas ha sido el primer equipo en presentar su librería de su nuevo automóvil. Ayer, el coche para la temporada 2023 todavía está lejos y es probable que se presente durante las pruebas de invierno en Bahrein a los periodistas. Y por lo tanto, Haas rodará con su nuevo monoplaza para la temporada 2023 antes de que se den comienzo los test de pretemporada en el trazado de Shakir, circuito que será también sede de la primera carrera de la temporada. Los norteamericanos han sido los primeros en desvelar los detalles de su nuevo monoplaza, desvelando la decoración con la que lucirá en la temporada 2023 gracias a la llegada de su nuevo patrocinador principal, MoneyGram. Los de Bamburri han sido por diseño muy diferentes en comparación con años anteriores, en parte por su colaboración con MoneyGram, cuya inyección económica será de gran ayuda para su proyecto a largo plazo. Una decoración que estará implementada sobre el VF23 que todavía no hemos conocido ya que las imágenes que se han publicado son un render de presentación, por lo que deberemos esperar para conocer el monoplaza original para la temporada 2023. Y ese día, si Haas publica material fotográfico de su nuevo monoplaza, será el próximo 11 de febrero ya que el equipo tiene programado un Filming Day a modo de check-down. Para ese test, el VF23 definitivo saldrá a la pista de Silverstone para completar 100 kilómetros de rodaje a modo de prueba para verificar que todo funciona correctamente en el coche de cara a los test de pretemporada, que se van a celebrar en Bahrein días después. Guntersdine y Jenehals han realizado declaraciones tras la presentación de la libre del monoplaza para la temporada 2023. Ambos hablan sobre los objetivos que tiene el equipo para esta campaña, en las que esperan dar un paso hacia adelante más en comparación a la temporada 2022, año en el que consiguieron recuperarse de sus enormes problemas en 2021 y dijeron lo siguiente. Me compreció mucho dar la bienvenida a MoneyGram como socio principal para la temporada 2023 y más allá. Y es emocionante ver a nuestra primera decoración presentada juntos con MoneyGram, Haas F1 Team. Nos dirigimos a una nueva temporada impulsados por algunas actuaciones sólidas del equipo el año pasado. El objetivo para la temporada 2023 es, naturalmente, hacerlo de manera más consistente y con Magnussen y Hulkenberg, ciertamente creo que tenemos una pareja de pilotos experimentados más que capaces de dar esos puntos un domingo. Comenta Jenehals, propietario de Haas F1 Team. Obviamente comparto el entusiasmo de todos en torno a la presentación de la decoración, sobre todo porque es un punto de control en el calendario de la pretemporada, lo que significa que estamos un paso más cerca de hacer lo que realmente queremos hacer, y eso es correr. Me gusta la decoración, sin duda. Es una apariencia más modernizada que encaja a mi idea de que avanzamos hacia una nueva era junto a MoneyGram como socio titular. Es una época del año emocionante para la Fórmula 1 y es genial que seamos los primeros en salir para mostrar nuestra livery. Pero nuestra atención está firmemente puesta en poner el VF23 en pista y prepararnos para la próxima temporada. Realmente tenemos algo sobre lo que construir después de las actuaciones del año pasado. Toda la organización ha estado trabajando duro para llegar a este punto y obviamente Kevin y Nico tenemos dos talentos probados para anotar puntos encerrados detrás del volante. No puede esperar para empezar y es lo que ha dicho Gantesteina para cerrar. No te vayas aún porque ahora te saldrá otro vídeo donde podrás seguir cubriendo toda la actualidad de la Fórmula 1, que hay bastante cosa. Y si os ha gustado el vídeo, deja un buen like y déjame en los comentarios qué opinas realmente sobre toda la actualidad de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!